Chicos, siempre que muere alguien, aunque no lo conozcamos, nos conmueve, un vecino que conocíamos. Pero cuando muere alguien tan allegado, que estuvimos junto a él tantos años, como diríamos en las buenas y en las malas, todavía me acuerdo, todavía recuerdo cuando se hizo el llamado para ingresar a las milicias nacionales revolucionarias. Fue Guzmán uno de los primeros que se integró a esa milicia nacional revolucionaria. Y recuerdo también que como hacíamos las prácticas de marcha, fue uno de los destacados también en las prácticas de marcha. Por lo tanto, fue escogido para un pelotón especial que iba a desfilar un primero de enero, celebrando el primero de enero de 1959. Yo tengo la suerte de tener esa foto y está Guzmán Cabrales desfilando. Estoy yo a su lado y otros queridos compañeros que ya aún no están. Guzmán, hay que recordarlo con alegría. Él tuvo una carrera, yo diría que brillante. Bajó en varias emisoras muy buenas, emisoras importantes de nuestra isla. Y siempre estuvo dispuesto a dar un paso adelante en la patria. Otra cosa que se desconoce de Guzmán, que cuando se hizo el llamamiento para formar artilleros en Santiago de Cuba, Guzmán dio un paso adelante y Guzmán fue de los artilleros destacados en Santiago de Cuba. Él trabajó como artillero y estuvo dispuesto y dio su disposición a marchar a cualquier lugar a trabajar, a pelear como artillero. Claro que no fue necesario, fue más útil su trabajo en la locución, en la narración, que en esos otros lugares. Por eso se decidió que se quedara aquí con nosotros.